La Isla de la Fantasía Protagonizada por Ricardo Montalvalo Estrellas invitadas Bill Bixby Sandra Dee El avión, el avión Peter Lawford Carol Lindley Hugh O'Brien Los huéspedes llegan a tiempo, al segundo Como siempre, no digas que eso es un milagro Mi buen Tatú, si cada huésped paga 50 mil dólares por estar tres días en la Isla de la Fantasía Él o ella merece un milagro Comprendo, jefe Me siento entusiasmado cada vez que vienen, Tatú Nuevas personas con sus nuevos problemas Nuevas esperanzas Nuevos temores Son tan... Mortales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!